qué tal cómo estáis bueno en este episodio lo que os quiero comentar es un poco mi pequeña decepción con la nikon de 750 ya sé que os he hablado que es una gran cámara muy fiable etc pero creo que nikon está metiendo un poco la pata dentro de toda la rumorología que está creciendo sobre los problemas financieros la crisis en nikon y demás pues creo que bueno nikon lleva un tiempo ya perdiendo el norte en varios sentidos resulta que al poco de iniciar la comercialización de la nikon de 750 esta gente se da cuenta que hay algunas de ellas que tienen un problema en el obturador pues bien anuncian a través de sus páginas más o menos oficiales de difusión pues que hay una serie de modelos que tienen que llamar a revisión entre los cuales la mía pues no estaba dentro de ellas sin embargo yo desde el principio ya había notado algunos problemas con el obturador pues sobre todo a la hora de hacer la primera foto cuando empezaba a hacer un reportaje de boda pues el obturador disparaba y el obturador el espejo se quedaba arriba y el obturador fallaba en un principio no le di más importancia pero con el tiempo hasta hace poco también haciendo una boda de vídeo pues resulta que tuve el mismo problema pero durante más tiempo más prolongado fue un problema importante porque aunque iba de segundo operador de vídeo pues pues me impidió seguir trabajando lo cual creo que es algo bastante serio por curiosidad decidí investigar en esas páginas como digo tipo Nikon Rumors que son un poco de difusión no oficiales y para mi sorpresa pues me di cuenta de que habían lanzado una segunda campaña de revisión de modelos y que la mía casualmente al meter el serial pues estaba dentro de esas Nikon de 750 con fallo en el obturador por lo tanto pues después de dos años me resulta un poco patético que esta empresa no se haya dado cuenta antes cuando yo además escribí contando mi problema y me dijeron que no que no le pasaba nada contacto con el servicio de fin y con el servicio oficial que puedo llevar la cámara cuando quiera al yo decirles que necesito la cámara para trabajar tampoco me dan una solución ni me dan otra cámara a modo de sustitución con lo cual como como comprenderéis pues creo que es algo nada nada serio así que nada pues simplemente comentaros comentaros un poco eso llevaré la cámara a revisión pues cuando acabe la temporada yo espero que Nikon pues acabe retomando un poco el norte porque como sigan así está claro que va a haber empresas que les van a acabar comiendo su pedazo de tarta y sería una pena porque al final si deja de haber competencia entre Canon y Nikon yo creo que vamos a perder un poco un poco todos aunque bueno ya os habréis dado cuenta que Sony está metiendo está metiendo una baza bastante potente en este sentido y se está comiendo bastante bastante cuota de mercado pues nada sin más comentaros un poquito esto cualquier cosita me la dejáis abajo en los comentarios y nos seguimos viendo por aquí gracias por estar ahí